Tú La misma siempre tú Amistad, ternura, qué sé yo Tú, mis horas bajas Tú, un cuerpo de mujer Un par de rosas blancas No existe un lazo entre tú Ni yo No hubo promesas Ni juramentos Nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no sube amar No sé por qué No, 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 no Tú, la misma de ayer La incondicional La que espera nada Tú, la misma de ayer No existe un lazo entre tú Hey, 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 la vista de ayer, la incondicional, nadie les crea sufrir nada Hey, 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 la vista de ayer, nadie los sube a más, no se puede ver Hey, 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 la vista de ayer, nadie los sube a más, no se puede ver Hey, 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 la vista de ayer, nadie los sube a más, no se puede ver Hey, 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 la vista de ayer, nadie los sube a más, no se puede ver Hey, 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 la vista de ayer, nadie los sube a más, no se puede ver Hey, 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 la vista de ayer, nadie los sube a más, no se puede ver Hey, hey, la vista de ayer, nadie los sube a más, no se puede ver ¡Solo! 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 Solo tú